Pero vamos a hablar de la inflación, ¿no? Elegimos un título, los vicios inflacionarios argentinos. Toda una historia conviviendo con la inflación. Mentira, uno se acostumbra, no se acostumbra uno. O sea, hoy hay una cierta sensación de hartazgo en todo. Claro, Argentina bate récord. O sea, es el país con más inflación mensual. Antes siempre teníamos Venezuela, que era el pequeño consuelo que nos quedaba. Hoy es el único país con una inflación anual de tres cifras, por ejemplo. Hasta ese raro premio hemos obtenido, digamos. Y convivimos con esto sin acostumbrarnos, pero padeciéndola permanentemente. Hoy de repente se empieza a ver por lo menos una necesidad de atacarla en forma frontal. Creo que no se puede discutir. Usted podrá hablar de errores. Pueden haber cosas que se interpreten que no está bien. Lo que no se puede discutir es que el gobierno de Javier Milley apuntó acá específicamente. Para esto, ¿qué es lo que hizo? Y bueno, arrancó la primera gran discusión. ¿Quién genera la inflación? Y es la emisión monetaria. Es el gasto descontrolado, ¿sí? Es gastar más de lo que se tiene. Y cuando ya se perdió el crédito, como pasó en la época de Mauricio Macri, se consumieron todas las reservas, como pasó en la época de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué queda? Y no queda otra cosa que empezar a emitir. Bueno, esto es lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, en su mayor medida. Y lo que hizo también es profundizar el proceso inflacionario. Los últimos meses lo agarró Sergio Massa y por el tema de querer ganar las elecciones, le dio a la máquina mañana, tarde y noche, comprábamos plata en China, hacíamos de todo. Bueno, esta es la consecuencia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si después de todo esto lo que pasa, hay condiciones que están perfectamente acordadas, digamos, y la inflación no baja? ¿Por qué hay rubros o algunos productos que a pesar de estar todo marcado de esta manera, no hay forma de que bajen? Hoy la plaza está seca, como quien dice, ¿sí? No hay dinero en la calle, se paró de emitir. O sea, está claro que hay una recesión muy, pero muy importante. Y sin embargo, hay precios que no hay forma de bajarlo. En algunos rubros empiezan a hablar, a ver, repuesteros, venta de electros domésticos. Dicen, todo esto se ha calculado con un dólar probable de 1.400, 1.500 pesos. O sea, el gobierno de Javier Meley arrancó con muchos empresarios a hablar de un dólar a futuro de 1.400, 1.500. Pero ese dólar no está. Y muy por el contrario, llegó hasta los 1.240, 1.250 y hoy está en 1.020, 1.030. ¿Por qué no baja? O sea, en la Argentina se da esta casualidad. Lo que sube no baja más. Por más que las condiciones están dadas. Entonces, de repente, aparecen productos que uno dice, pero ¿cómo pueden valer lo que valen, digamos, si la realidad fundamental es absolutamente distinta? Entonces, empiezan a comparar el pan lactal. Y el otro día decían uno con muy buen criterio, ¿cómo el pan lactal en la Argentina, que se produce el trigo acá, lo estamos vendiendo entre 5 y 7 dólares, cuando en Europa vale 3, 500 o 4 dólares? ¿Cómo puede ser posible una cuestión de esta? Bueno, son las cosas que no tienen explicación. El aumento por lo que pudiera ser. No, pero bueno, las condiciones objetivas cambiaron, vamos a bajar. No, ya va a volver a subir, lo esperamos. Capitalizamos ganancias. Bueno, entonces empiezan a aparecer supermercados donde la segunda unidad con el 80%, donde lleve 3 y pague 2. Nadie pierde, ¿eh? Si esto se da así es porque hay un margen para hacerlo. Hoy vuelven de nuevo. ¿Alguna respuesta era ofrecerte 3 y 6 cuotas sin interés? ¿Cómo? En este país del 10% de inflación, cuotas sin interés, sí. ¿Por qué? Porque hay un colchón creado, te lo dice la misma repuestera, donde subieron por un dólar de 1.500, ahora no lo quieren bajar. ¿Qué es lo que hacen? Te empiezan a abrir el juego con cuotas sin interés. Pero uno se pregunta, ¿y por qué no bajamos directamente el valor del producto? Bueno, esta es la misma pregunta que nos hacemos en los supermercados. ¿Por qué no bajamos el valor del producto y dejamos de tener estas promociones, donde hay un día sí, un día no, y se terminan transformando en una trampa? Bueno, ahora, por esta decisión que tomó el gobierno a su mes, se empiezan a ver los primeros productos que entran, pero entran importados, a competir con los productos argentinos. Y no es bueno, no es bueno porque va a pegar en el corazón de la industria, porque vienen para quedarse, porque ahora en que ajuste el industrial, la realidad es que son productos que vienen a estar acá. Y ahí aparecen, van a aparecer los pan lactal, aparece el atún, aparece el café, o sea, son muchos los productos que vamos a empezar a convivir, que van a tener insumos calculados distintos, que van a tener la cerveza. O sea, empezaron a aparecer un montón de cerveza, a pesar de la cantidad de cerveza que tenemos en la Argentina, aparecen un montón de cervezas de otros lugares que empiezan a impactar de esta manera, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué se da esta situación? Van a aparecer pastas, ¿sí? Empiezan a aparecer productos de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, son los primeros que van a entrar. Y usted lo va a empezar a ver en la góndola. Ahora, ¿hacía falta llegar a esto? ¿No hay forma de llegar a un consenso? ¿No hay forma de cambiar esta actitud inflacionaria que tenemos en la cabeza y poder llegar sin hacer este tema y dañar a la industria nacional? Parece que no. El argentino tiene la inflación en la cabeza. O sea, subimos por si acaso. Bueno, esto va a demorar mucho en cambiar. Tal vez sea más fácil llegar a un acuerdo donde la recesión nos lleve a bajar los precios que nosotros cambiemos los precios mentalmente. Nos hemos acostumbrado a convivir con la inflación. Es muy mala, lamentablemente, pero por ahora no la podemos sacar de nuestra cabeza.